Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Garbancitos con rape y almejas vamos a hacer hoy. Bien, ahí viene uno. Saludos a todo el mundo. Mira qué pintón ese congurí abierto. Ese trocito de rape, salsita de tomate, almejitas, acelga, arroz, huevos duros, cebollita, zanahoria, pimentón, machacadito de ajo y perejil, ajo y garbanzos puestos a remojo. Hacemos un plano general de todos los ingredientes. Os damos las buenas tardes a todos. Última receta de esta semana. Ya estamos cumpliendo la tercera semana y media de confinamiento, de cocina y divertimento. Sin haberlo deseado me ha salido un pareado. ¿Verdad? Bueno, lo primero de todo. Varias cosas. Una. Hoy no tengo a Berta. Hoy estoy yo. Tengo a Luisa. ¿Vale? No tengo a Berta porque me ha pedido permiso porque tenía que hacer unas cosas que se le habían atragantado durante todo el día, entonces le hemos dado fiesta. ¿Vale? ¿Entendido? Así que tengo a mi señora. Hola a todos. ¿Vale? Bueno, segundo tema importante. Quiero felicitar y saludar a Greta. ¡Greta! ¡Greta! ¿Estás ahí? Bueno, cuando venga ya te digo. Hola, Greta. Hola, Anita. Greta es una niña maravillosa que nos ve todos los días. No es maja. Y que es la hija de Miguel, que es la persona que me graba los vídeos y todas estas cosas. Entonces tengo que darle un beso a Greta porque el sábado es su cumpleaños. Entonces tenemos que felicitarla. ¡Feliz cumpleaños, Greta! Un beso enorme, guapísima. ¿Eh? Que cumplas muchísimos más. ¿Qué de besos nos vamos a dar cuando esto acabe? De tanto. ¿Vale? Dicho esto, le paso la cámara a Luisa y... espera que le estoy dando la vuelta por aquí. Ahí. Enseñamos otra vez ingredientes porque se han ido acumulando cosas. Levanta pleno. Tenemos los garbanzos puestos a remojo desde ayer. Fíjate cómo han engordado, cómo han crecido. ¿Vale? Son garbanzos de pedrosillano, se llaman. ¿Vale? Los hemos puesto a remojo desde ayer. ¿Vale? Y ahora vamos a proceder con ellos. Aquí tenemos el resto de ingredientes. Estamos haciendo un repaso de ingredientes. Un poquito de rape. Un poquito de congrio abierta. Almejas. Salsa de tomate. Por aquí tenemos un poquito de arroz. Por aquí tenemos unas acelgas. Por aquí tenemos unos huevos duros. Por aquí tenemos un poquito de puerro, zanahoria, cebolla, diente de ajo, laurel. Y aquí tenemos el apaño final. Un majadito de ajo y perejil. Un poquito de pimentón y otro diente de ajo. Dicho esto, empezamos. Esta cosa es aquí, la quito. Y vienes aquí, Luisa, porque vamos a lavar estos garbanzos. Mirad. ¿Vale? Vamos a lavarlos. Se han estado ya remojo. Sabéis que las legumbres no escatimemos nunca en limpieza de producto. A tope. Esta es una receta mítica del Echaurre. Una receta mítica de la cocina de mi madre. Uno de esos platos que la gente demora y disfruta en el Echaurre, ¿no? Los garbanzos de los viernes. Vamos a intentar hacerlos. Vamos, los vamos a hacer. Vamos a intentar. Lo vamos a hacer. Vale, pero los vamos a hacer con un pequeño truco para casa. ¿De acuerdo? Bueno, ya los tenemos aquí. Vámonos a la cocina. Vamos para ahí. Tenemos un aperitivito. Otra vez seguimos con la botellita de Alberti de ayer. No me enchufa bebiendo vino. Mi mujer me dice que estás todo el día bebiendo vino. Pues sí, prefiero enchufar al barba. Y no me saca. Ya veréis cómo la censura hoy. Tremenda. En fin. La primera sorpresa. Olla a presión. ¿Vale? Y tanto, Miguel. Bravo por esos niños que llevan un mes sin salir de casa. Desde luego que sí. Bueno, garbanzos en la olla a presión. Siguiente. Una cebolla. Muy importante detalle. Hoy se vio un poco mal. Estará mal la cámara, ¿ves? Madre mía, madre mía. ¿Qué tal ahora? Hombre, ahora mucho mejor. Majo. Qué desastre. Qué desastre somos, de verdad. Pero esto es una cosita bonita del Diotop. Bueno, importante, porque esta es una receta antológica. Una receta mítica. Un cocinero, un aficionado, que tiene estos garbanzos en su currículum, se convierte en un tipo venerado por los amigos, admirado, querido y deseado. Toma ya. Así que tomar, prestar atención. Garbanzos. Un blanquito de puerro, una cebolla, que le hemos dejado un poquito a la raíz, porque eso nos va a permitir que la cebolla se mantenga atada, un par de zanahorias, una hojita de laurel, un diente de ajo. Un poquito aplastado, para que así resulte más fácil pelarlo. Ahí. Vale. No sé, no sé lo que estás viendo. Así. Estás viendo ahí. Vale. Y ahora, agua. Si no tenemos olla a presión. Si no tenemos olla a presión. Pues horas. Agua. Y horas. Tiempo de cocción. Lo que pasa, en casa no lo hacemos en olla a presión, pero tardan una horita y media, dos horas en cocinarse. Y de esta forma nos va a permitir cocinarlo todo en una hora. Con vosotros aquí, ¿vale? Echamos, ponemos agua abundante, ¿vale? Le ponemos también un poquito de sal. Y un chorretón de aceite. Es agua fría, ¿no? Sí, 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 sí. Hemos puesto los garbanzos en la olla a presión. Le vamos a dar fuego al chaparral. A tope. A tope de momento. Luego ya le bajaremos. Una olla rápida de estas. Le ponemos al uno. Le ponemos fuego. Y cuando empiece a sonar, boom, va. ¿De acuerdo? Punto número uno. Vamos a ir elaborando el resto de elementos que van a acompañar. Lo primero, vamos a ir con el congrio. Mirad una cosa. El congrio. Todos sabéis lo que es el congrio. Es un pescado maravilloso que encontramos en cualquier pescadería. Es un pescado muy habitual dentro de lo que es el mercado de pescado español. El congrio es como una especie de anguila enorme, ¿no? Gigantesca. Nosotros siempre pedimos congrio abierto. Decimos abierto la parte donde está la tripa. Os imagináis. Esto vendría hacia aquí. Este bicho sería un bicho tranquilamente de aquí hasta el fondo. De grande. Bueno, pues la parte del final es la parte cerrada. Y tiene muchísimas espinas. Y la parte abierta tiene muchas menos espinas. Vamos a utilizar la parte de la falda. Para esto. Para esta cantidad. Álvaro Sobrino. Que centres la olla en el fuego. Sí, sí, sí. Perdón. Es que es una... Alvarito. Es que es una olla que tiene un poco de lateral, ¿vale? Siguiente cosa. Estáis en todo. Qué gracia. Mira, es impresionante. Ahora meto por aquí la espina. Luisa, ¿estás haciendo centro? Sí. Aquí, ven por aquí. Voy. El congrio es un pescado que tiene muchísima gelatina y que es fantástico para hacer sopar de pescado. El otro día no lo encontré. En la pesca que haría no había para la sopa de pescado, ¿vale? Pero que es una maravilla de pescado para, bueno, pues para estas cosas. Mira, yo voy a guardar esto para mañana y voy a utilizar la parte de la falda. Esto y esto lo guardo para comer mañana en salsita verde que nos lo vamos a hacer la familia. Maravilloso y estupendo porque con eso me sobra un platito. Que si se puede hacer con merluza o bacalao. Bueno, mejor bacalao que la merluza. Tened en cuenta que la merluza es un pescado de por sí muy insípido. Bueno, sacamos. Ey, estamos aquí. Sacamos los láminas de rape, los trozos de rape. Estas espinas es un sapito que he encontrado en la pescadería. Ya ves, no es gran cosa, la verdad. Le voy a quitar bien los trozos de la piel, por eso se le conoce sapo, ¿no? Porque tiene ese aspecto... ¿Tiempo en la olla? Ahora, de momento, 10 minutos. Le voy a dar forma a tope, Álvaro, porque tiene como una superficie... ¿Pero cómo se va a ver borroso? Si está la cámara súper limpia. Es que no tenemos buena conexión. Es que no tenemos fibra de vidrio de sals. ¿Cómo se llama eso? Fibra óptica. Soy tu hermana, Guille. No tenemos fibra óptica en Escaray. No hay manera. A ver si ya de una vez se hacen las gestiones oportunas y un pueblo como Escaray tiene una conexión adecuada. Berta está perfecta. Tenía que hacer cosas, nada más. Está muy bien. Nos ha dejado plantar. Hoy nos ha dado plantón. Pero está estupenda, ¿eh? Lo vamos a ver. El orzuelo bien, todo bien. Gracias. Ahora se ve bien, vale. Pues habría algo ahí, no sé. Bueno, igual antes cuando has ido a colgar o alguna cosa, hemos limpiado un poco la cámara. Bueno, como veis, estoy limpiando todos los trocitos de rape. Voy a ir poniendo una... esta cazoleta. Aquí al fuego. Pon un poquito de aceite. Ole. Ahora viene el risa y os lo fijamos, ¿vale? Lo que voy a ir haciendo es ir preparando un poco el complemento de estos barbanzos, que básicamente es una receta que está súper... Cuentas, cosas que os cuento de esta receta. Sabéis que es una receta que nuestra madre la hizo por pura casualidad. En casa, los garbanzos que se tomaban eran unos garbanzos que se servían con morcillo. De hecho, esos mismos garbanzos los servimos ahora en el restaurante que tenemos al lado de Chauro, en el cuartito. Se servían con morcillo, con un poquito de berza y con una salsita de tomate aparte. Buenísimos. Unos garbanzos, pues eso, panceta también llevaban. Y bueno, una serie de ingredientes un poquito más contundentes. Mi madre puso los garbanzos a mojo a jueves para el viernes, sin caer en la cuenta de que ese viernes iba a ser el primer viernes de vigilia. Y las madres esas cosas en aquellos tiempos, y ahora las hay también, pues lo llevan muy a pecho. Entonces, cuando se dio cuenta por la noche de que ya estaban los garbanzos puestos a remojo, que tengo aquí puestos, sí, me lo quito. Perdón, cuando se dio cuenta mi madre que ya tenía los garbanzos puestos a remojo, pues claro, ya era demasiado tarde, entonces llamó a Pablo el pescatero de Escaray y le pidió, se le ocurrió ahí mismo, pues unos garbancitos, un poquito de, no tenía rape, le pidió un poquito de congrio, algo de rape, y al día siguiente se levantó de buena mañana y decidió solventar ese descuido, ese error, cocinando esos garbanzos con rape y almejas. Desde luego la madre lo que hizo fue aplicar el sentido común, no podía hacer un cocido de manera tradicional, poniendo los garbanzos que tienen un grado de cocción mucho más largo, con todo a la vez, con el rape y el congrio, y entonces lo que hizo fue, bueno, pues cocinar aparte el congrio, ya lo vais a ver. El rape, todo esto, con el fin de, de que, de luego añadírselo. Básicamente eso es lo que vamos a hacer, estoy partiendo el rape en daditos, luego pierde mucha agua, y aunque parezca que los estoy cortando grandes, a mí me gusta que se vean los trocitos, y luego merman también, ¿sabéis? Tenemos por ahí el rape, tenemos por aquí el congrio, vamos a quitarle bien las pieles, ¿vale? Que esté limpio. ¿Cómo vais? Preguntas, Luisa. La anécdota ya está contada. Sí, es muy interesante esa historia. Dígame. Sí, pues va con guantes porque es pescado, porque está manipulando pescado, y así le huelen luego menos las manos, porque a veces por mucho que te laves, pues se queda ahí. Ya, me echan la bronca. Es un poco por origen, ¿eh? Me gusta, me gusta a mí también, ¿eh? La verdad es que ya, mira, os lo cuento, cuando era niñi, cuando mis hijos eran pequeños, yo, bueno, yo no trabajaba nunca con guantes, los guantes es una cosa relativamente nueva, pero es verdad que venías de trabajar del curro y les cogías con las manos, los achuchabas, los, los, y veía yo que me ponían caritas raras, y, joder, me, me, es que te huelen mucho las manos a cebolla, a ajo, y claro, los niños son niños, y dije, pff, tate, tengo ahí un, un artefacto para lavarse las manos y quitar el sabor de ajo, una piedrita, pero tampoco funcionaba demasiado, con lo cual, a pesar de todo, decidí incorporar en aquella época los guantes, y, y, y me he acostumbrado, sobre todo para este tipo de labores, porque resulta comodísimo, ¿eh? No, soy tu hermana, eso. ¿Vale? Bueno. Qué muy bonita la historia de tu madre. ¿Verdad que sí? Es una historia preciosa. Cuidado que se me quema el aceite. Lo aparto con un poquito de fuego. Vale, aire. Me he despistado, me he despistado hablando. Bueno. Ay, la gimnasia, me la han retirado de esta hora. Vale, tenemos, vamos a guardar ahí los trozos. Eh, la idea de mi rollo. Hola, Pedrito. Pedrito, ¿me así? Sí. Ay, mi amigo Pedro. Dile que entre en directo, Peter, que hace mucho que no te veo. Es que yo no sé hacer eso, ¿cómo se entra en directo? Pues Pedro te lo tiene que solicitar y entonces le aprietas, lo que pasa que luego no sé cómo se le echa. Bueno, luego se va. Se va, ¿eh? ¿Quieres entrar, Pedrito? Espera, que esconda una. ¿Dónde vas? Pues estás quitando el tendedero. A verte por detrás. A verte por detrás y quitar el tendedero que se ve. Fíjate tú, ándate, lorito, bueno, limpiando la tablita, bien limpia, con papel, porque vamos a cambiar de labor, ¿vale? Vale, 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 vale. Bueno, decíamos que... Es que no sabe entrar, dice. Bueno. Yo tampoco, Pedro. Bueno, un poquito de cebolla en trozos grandes. Y me vais a decir, ¿por qué? Pues porque los quiero retirar luego. De hecho, voy a poner estos dos trozos así, ¿vale? Bueno, quiero aromatizar un poco una cebolla ahí, un poco así. Dos trozos de cebolla grande, ¿eh? Me gusta, fíjate que lo hacíamos también, no sé si os acordáis de la receta que hicimos el otro día con las croquetas, que con las pechugas de pollo, ¿verdad? Rehogábamos en las pechugas de pollo un par de trozos de cebolla grande, ¿os acordáis? Esa cebolla grande, perdón, me acerco por aquí. Esa cebolla grande simplemente nos venía bien para aromatizar un poco y acompañar, no sé yo. Mirad, las recetas de la madre, hay cosas que intentamos, que nos parecen desde nuestro punto de vista, que son mejorables y las mejoramos, pero otras cosas que tampoco responden a ninguna lógica y sin embargo funcionan y las sigo haciendo igual, porque me parece estupendo. Vale, mirad, ahí tenemos la cebolla, ¿vale? Ahora vamos a añadir el congrio, primero el congrio, que tiene un poquito más de dureza, ¿vale? Hola, Rosita Rieta, bonita, guapa. Vale, rehogamos, ahí, con la cebollita y rehogamos los cositos del congrio. Ahí, me gusta esta sarténcita rica. ¡Olé ahí! Elena, que vayas más despacio. Esperes un poco, Francis. Es que me vengo arriba, me vengo arriba, me vengo arriba y ya le. Bueno, lo veis, la plana cenital. Estoy cortando estos trocitos de congrio con la cebollita, simplemente rehogándolos un poquito, ¿vale? Los voy a dejar ahí apañaditos. ¿De acuerdo? Ahora ya más o menos que empiezan a dorarse, ¿eh? ¿Lleva sal esto? Ahora le vamos a poner la sal. No quiero echársela todavía porque si no la sal me va a hacer soltar mucha agua y prefiero que se doren un poco. Ahora añado el rape. Vamos, qué plano, hombre, qué plano. El rape. ¿Vale? ¡Vale! ¡Olé ahí! Bien rehogaditos. Todo esto aparte, maravilloso. Bueno, 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 bueno. Ole, ole, ole. Vamos a poner un poquito de aceite que nos está pidiendo. ¿No lo veis que se la ha chupado un poquito? A ver. ¡Ay! Vale. Grande. Eso es. Y seguimos. Juego a tope. Venga, muy bien. ¡Hala! ¡Hala que nos vamos! Bueno, señores. ¿Cómo está la cosa? ¡Ay! Bueno. Esto que veis aquí. Son diez minutos. Vamos a esperar. Tiene que romper la olla. Nos va a costar un ratito, ¿eh? Tiene su aquel. Y luego toda la cocción. Pero bueno, vamos a ir cocinando esto y luego ya charlaremos. Yo tengo aquí. Yo tengo aquí unos garbanzos. Es por aquí. Pero no quiero que es con juindas, ¿eh? Que he cocinado esta misma tarde. ¿Vale? Vale. De esa manera, por si acaso, veía yo complicado. Es que tengo dos ollas. Esta olla es la clásica olla. La majestresa. Maravillosa. Y no tires esa cebolla, ¿eh? Que me gusta. No voy a tirar nada. Nada más lejos. Este puerrito nos lo vamos a cenar esta noche. Ahí con un chorrito de aceite y un poquito de sal. Gloria bendita. En agua fría los garbanzos. Que llamo, sí, sí. Bueno, ahí están los garbanzos ya casi cocinados. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Señores. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apartar. Esto casi está, ¿eh? Mira, vamos a seguir. Vamos a tener paciencia porque así los cocinamos todos a la vez. ¿De acuerdo? No tenemos prisa, ¿no? Ya veis que estamos rehogando ahí todo esto. Esos dos trozos de cebolla. Le hemos puesto sal. Bueno, la cebolla ahora ya la vamos a quitar. Voy. Ahí. Y ahí. ¿De acuerdo? Ahora es momento. Ahí se me va un trocito de rape. Es momento de ponerle un poquito de sal. En la olla 10 minutos. Es momento de ponerle un majadito de ajo y perejil. ¿Qué tengo por ahí? Sin la olla, ¿cuánto tiempo? ¿Dos horas? Bueno, depende un poco. Depende del garbanzo. Depende de tantas cosas. Mirad, 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 mirad aquí. El rape y el congrio rehogándose con un majadito de ajo y perejil. Y ahora... Muy bien, Anaucón. Y ahora vengo por aquí. Y un par de cucharaditas de tomate. Una salsa de tomate. Yo no tenía una salsa de tomate rica. Y estoy usando un tomate de conserva. ¿Vale? Lo dejo rehogar un poquito que se vaya ese sabor del tomatazo. Y esto enseguida lo voy a apartar. Tampoco quiero que esté muy hecho porque esto luego va a terminar de coincinarse con los propios garbanzos. ¿De acuerdo? Pero fíjate tú que bueno. ¡Opale! 10 minutos en la olla. Sí, señor. ¿Bien? A ver, señora Luisa. Está usted en medio. Ya, ¿y tú dónde quieres que esté? Ya, pero usted tendrá que grabar, pero yo tendré que cocinar. Ya, pero si no te invado. Vale. Ahora está usted en medio, mítame. Sí. No me pongo que me hagas esos primeros planos. Sí, que estás muy guapo, chico. Bueno, mirad aquí a lo que estamos, tuerta. No, lo que estamos, tuerta no, cariño. Que no eres tuerta. A lo que estamos, el rape, esto, lo apartamos ya del fuego y lo dejamos aquí fuera. ¿Vale? Vámonos ahora con las almejas. ¿De acuerdo? Ah, vale, gracias, Miguel. ¿Qué ha pasado? Que para invitar a alguien hay que pinchar aquí. Vale. Ah, bueno, déjalo. Déjalo, déjate ahí en medio. Que se nos va. Vámonos aquí. Aquí, aquí. Aceite de oliva. Ahora vamos a cocinar las almejitas. Ponemos un poquito de aceite. ¿Vale? Ponemos... Nada, lo que es... Lo quiero... Es que simplemente... Un poco. Y poner un poquito las almejas a abrir. Como quien hace unas... Unas almejitas así a la plancha. Las vamos a ligeramente revogar, a abrir. A abrir un poquito, ¿vale? Hoy no voy a poner tinto. Es que yo no sé. Eso se lo dejo a ver acá. Es muy gracioso. Hoy estamos en una operación de circunstancias. Vale, así que tinto oliva. ¿No le pones tapo? No, no le pongo nada. Es más, le voy a poner una estafadelita. Buscando que se abran un poco, ¿vale? ¿Cómo están ustedes? ¿Lago vino? Venga, Pedrito, no te escondas. Ven. Vale. Zanahoria. La zanahoria que hemos cocinado antes. Que hemos cocido. ¡Ay! Vale. Ahí voy. Cuidado. Y ya vas a dejar. Muy plebito, ¿vale? Un poquito de majadito de ajito y pedagil. También que teníamos por aquí. Ese truquito ahí siempre se apaña ahí. Vale. Esa agüita que fue tan maravillosa. Fuera. Apartamos del fuego, ¿vale? Apaga el fuego. Maravillosa. Abiertita. Ligeramente abiertas, no más. Pero no... No nos... Bueno. Eso, apagamos la extracción que hace mucho río. Iniciamos la cocina. Seguimos con la olla hirviendo por ahí. ¿Vale? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo claro? Repasamos un poco. Venga. Tenemos los garbanzos cocinándose en la olla. Con una cebolla, media cebollita, un blanco de puerro, una hojita de laurel, una zanahoria, ¿eh? Un chorrito de aceite y un poquito de sal. Hay veces quien los cuece con un poquito de bicarbonato. Depende del tipo de garbanzos. Estos garbanzos son buenísimos y yo creo que no lo necesitan. Para nada, ¿vale? Eso es lo que tenemos cociendo aquí. Hemos hecho una ligera trampa porque esta tarde hemos cocido unos garroncitos. Antes de empezar con vosotros. Por ver un poco, por tenerlos ya a punto. Y están todavía duros. Vamos a ir picando ingredientes. ¿Ves que se hacen un pispás? ¿Sustituto del congrio? Rape. Rape. O bacalao. Las orejas del bacalao son fantásticas. Las... Un pescado con un poquito de cierta dureza, ¿vale? Bueno, ya estaríamos hablando de otro pescado. Bueno, aquí lo tienen, ¿vale? El huevito duro picado. Vale, vamos a ver. Tenemos... Es que el resto de ingredientes vienen ahora, ¿vale? Vamos a ir haciendo una cosa. Voy a pasar los garbanzos que estaban en la olla a esta cazuela. Con el agua de la cocción y todo. La zanahoria estaba cruda, sí, Elena. No, la zanahoria estaba... Antes. La he sacado de la olla. Eso. De la cocción de la olla. Pero la has metido a la olla cruda. Efectivamente. Y luego la has cortado ya, cocidita, 10 minutos en la olla. Eso es. ¿Vale? Esos garbanzos... Es que esa olla es diferente. Voy a ir poniendo estos al fuego. Así ganamos tiempo. ¿De acuerdo? Voy a ir comprobando. Mirad, seguimos. Imaginar que esta olla ya la hemos abierto. ¿Vale? ¿Me entendéis? Y que son estos garbanzos que están aquí. Lo que estamos haciendo por el método de la olla no es sustituir la cocción de cazuela tradicional por una cocción en olla. No. Estamos complementándola. Esto nos permite elaborar unos garbanzos de una manera más rápida. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho yo es que una vez que han cocido 10-15 minutos en olla a presión, lo que he hecho ha sido abrirlos y pasarlos a una cazuela. Ahora lo que voy a hacer es incorporar un poquito de arroz. Más o menos. No me preguntéis cuánto. Pues un puñito de arroz. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora también es el verde de la acelga. Esto que veis aquí. Las hojitas de acelga. Las voy a picar muy finas. Muy finitas. Me las voy a echar casi al final. ¿Vale? Bueno, este plato, la verdad que es un plato que los viernes en casa la gente siempre... Bueno, pues es un plato que se ha celebrado mucho, los garbanzos de los viernes. Y bueno, nos apetecía hacerlo hoy, el día del Jueves Santo. Por cierto, Jueves Santo. Madre mía. Y... Me ha llegado un chiste por internet. No sé si lo puedo contar. Pues no lo cuentes. Hola, mi cuñita. Hola, Ana. ¿Lo cuento? No lo cuento. Bueno, sigo aquí. Sigo aquí. ¿Ves la ascensora? Bueno, estoy picando la acelguita de manera muy fina, ¿vale? El verde de la acelga. Es estupendo. Es un potaje de vigilia en toda acelga. Con pescadito, con congrio, con rape, con almejitas. Una delicia. Lo corto así porque si no las tiras, luego serían excesivamente largas. Y no quiero eso. ¿Eh? Bueno, decía que este rape, pues eso, junto con este potaje que preparamos el día de Jueves Santo, se ponen a remojo y se elaboran el viernes. Tomás, mi jefe de cocina, o Ibai, los chavales que tengo en la cocina del restaurante Chavo en Tradición, lo hacen de maravilla. Y el equipo de gente que ha ido en casa siempre, Luisa, ay, Carmen, pobrecita, Carmen. Carmen ha sido la mano derecha de mi madre durante muchos años y falleció la pobreza hace unos meses también. Qué penita. Bueno, pues eso. ¡Toda una vida! Tenemos por aquí el huevo duro, la celga. Voy limpiando, ¿eh? Lo he hecho a la mano y no lo tiro al suelo. Lo siento por la gente que se llama. Bueno, no os preocupéis, mañana lo tendremos ahí. Bueno, ahí estamos. Taca-taca. Vamos a pelar un dientecito de ajo. Hemos ahí el arroz. Unos garbancitos, un plato de legumbre. Vale, joder, esto no tiene mucha historia más que el cuidado y el cariño. Bueno, parto el diente de ajo por la mitad. Vale. Tenemos ahí los ingredientes preparaditos. Voy a pegar las salsas. En la olla 10, ¿no, Francis? Sí, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Un rato, ¿no? Yo creo que ya lo tienes que quitar. Vamos a ponerlo. Ya llevaban 15 minutos, dice Elena. Sí, vale, Elena. Abrimos la olla, ¿eh? Lo dejamos ahí. Luego. Vaya fiscarrera. Sí, ¿no? Temos un tonito de diño. Por favor, relajémonos, que estamos cocinando. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla, ¿no? Cuidado con las ollas, ¿eh? Un momento maravilloso. La soya, ¿verdad? Parece como una rosa. Hay que pegarle esto a la cuestión bien. Bueno, ¿y qué están viendo? No pregunta a nadie nada. Luisa, no pregunta a nadie nada. No. Están muy callados. Están con el CB, ¿no se ve? Ya, ya lo siento. Qué mala cosa, esta. Los jueves no tenemos muy buena conexión. A ver, mañana. ¿Cómo somos capaces de recuperar la conexión? Bueno, a ver, todavía le queda. Todavía le queda. Todavía hay presión esto, ¿eh? Viene cara y se ve. Vale. Bueno, mirad. Ahí, ya está. En Barcelona, súper bien. Bueno, fantástico. Gracias, nos dais ánimos. Carmen, bonita mía. Bueno, mirad. Mirad, venimos aquí, Luisa. Lo mismo que hemos hecho antes. ¿Os acordáis? Nuestra vía presión, esta es la rápida. Voy a comprobar el punto de cocción de los barbanzos. ¿Eh? Mirad. Pues mira. Le voy a dar... Como van a terminar de cocinarse ahora, un poquito más me vendría bien, ¿eh? Un poquito más. Así que, vamos a hacer una cosa. Lo estoy pensando, ¿eh? Se nota. Se nota. Voy a meter algo mal. Lo voy a mezclar. Gloria. ¿Lo veis? Bueno, terminé a procesarse a la vez. Vale. Me están casi... Este perrito... También ha pasado una cosa. El tiempo es el mismo. Lo que pasa es que esta olla, lo he cocinado por la tarde y no he forzado la apertura. Importante detalle, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido abrirlos, abrirlos, dejarlos reposar. Con lo cual, bueno, mirad cómo están. Digamos que nos ahorramos como media hora, larga, una hora de cocción. Espera un momento, por favor. Ese diente de ajo que no lo quiero ahí. Quiero muy limpios. Vale. Hasta otro día. ¿Qué pasa, ¿ves? Bueno. No pasa nada. Se me pañan las gafas. Es que hay truenos, rayos y centellas. Es que hay tormentas por ahí. Bueno, no sé si tiene que ver o no, pero... Bueno, mirad, lo que estoy haciendo es un buen perro de garbazos, porque así mañana se los llevo a mi hermana y a mi padre. O sea, hay que hacer pequeña gimnasia, Carlos. Vale, vamos a echarlos todos. Y voy a poner toda en agua, ¿vale? Ahí. Voy a quitar un poquito de agua. La dejo aquí en la olla aparte. Ahí ya tenemos una sopita de comida. Por si acaso, ese agua de garbanzos es maravilloso. Tengo el fuego a tope. Tengo ahí hecho. Tapadera. Cozamos. Pongamos a cocer las legumbres siempre con tapadera. Por favor. Vale. Hemos añadido el arroz. Estos garroncitos que he tenido yo por aquí. Aquí. Y ahora el fuego a tope. Vamos a quitar un poquito más de agua. Luego se la llevamos añadiendo, ¿vale? Ahí. Bueno, y ahora esto es mimo y cariño. Picamos esta zanahoria que hemos retirado. A esta olla le quedan como 20 minutos de cocción. Puede ser, ¿eh? ¿Vale? Mirad. Tiramos un poquito del agua de los garbanzos y ya iremos viendo la necesidad de añadírsela o no añadírsela. De acuerdo, tenemos el arroz. Cuando nos vaya cociendo el arroz, entonces añadiremos más cosas. ¿Por qué lo tapas? ¿Por qué pones la tapa? Porque siempre. Porque uno, la legumbre tiene que cocinarse con tapadera. ¿Por qué? Porque concentra mejor el calor, la cocción es mucho más regular y conseguimos ese puntito. Mejor, mejores hechos. ¿Vale? ¿Cómo estamos? Juan Andrés Vinagre no ve nada. Juan Andrés Vinagre es un amigo, una artista, vamos. Que nos hizo el primer restaurante, el portal, la primera decoración del portal, nos la hizo Juan Andrés. Nos hizo una pintura, ¿verdad? A la piedra, chulísima. Como un estucado, ¿verdad? Un estucado, sí, lo hizo él. Me acuerdo, sí. Un artista. Luego ya, pues, en los tiempos cambian y hay que avanzar en la decoración. ¿Qué vamos a hacer? No lo veamos para cenar hoy. Entonces, en el finito lo vamos a guardar. Un poquito. Bueno, ahí va. Es que esto lo que tiene, lo bueno que tiene hacerle arvanzos es que tú ahora, cariño, ¿qué tenemos para cenar hoy? ¿Arvanzos? No. Ya veremos. O sea que... Aquí me ha hecho algo ligento. El arroz cuando se echa. El arroz se lo he puesto ya. Porque el arroz le cuestan 15 minutitos cocinarse, ¿vale? Entonces, quiero que se cocinen ahí. Voy a quitarle la hojita de laurel. De la primera. Con el caldo de cocer los garbanzos, ¿qué hacemos luego? Pues, está ahí. Se puede hacer una sopita de cocido, ¿no? Está aquí. Exita un poco, pero igual se lo tengo que añadir, ¿eh? Igual se puede añadir. Igual se lo tengo que añadir para asustarlos. ¿De acuerdo? Bueno, estos son guisos desde toda la mañana. De olvidarnos de ellos. Oye, total que... Dijeron los de Podemos que como llegaron a la Semana Santa y van a quitar las... Como me llegaron al Podemos que me han quitado la Semana Santa y... Lo han conseguido. Lo han cumplido esta gente, ¿eh? Estos son la leche. Madre mía, qué chistes, ¿eh? Voy a intentar meter a Pedrito. A ver. A ver si está. Qué ha prohibido. Bueno, tenemos eso ahí. Barbancitos ricos. Venga, Pedrito. Entra. Bueno, qué importante. Ahora sí. ¡Hombre! ¡Hola, Paniego! Bueno, dale la vuelta. Vamos a brillar. Mirar, 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 mi amigo. Espera, que me doy la vuelta. ¿Qué pasa, Peter? Paniego, no le riñas a Luisa, ¿eh? Que no le riño. Oye, Pedro, ¿estás ahí con la luz esa detrás de tu pelo? Me pareces el doctor Bacterio. Date un poquito ahí de luz. ¿Qué tal estás? Pedrito Masí. Bien, bien, aquí estoy. Viéndote. Amigo mío maravilloso del restaurante Casa Masí, del hotel Casa Masí. Compañero de oficio y íntimo mío mío. Aquí estoy. Cocinando los garbancitos con rampa y almejas de la madre. ¿Qué te parece? Nada, Aupa, lo estás haciendo muy bien. La verdad que sí. No tenemos buena conexión. Nos dice que la gente no nos ve. Cago en la leche. Qué pena. Sí pasa algo raro por ahí, pero bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es culpa nuestra. Te están viendo de todas las partes de España, ¿eh? Ole, ay, qué bien. Me cago en la madre. Bueno, los garbancitos. Coción fuerte. Bueno. Peter, cariño. Cuéntanos algo, tú. ¿Qué quieres que te cuente? Qué ganas de que esto pase para ir a tomarnos una copita, un gin toni al troika, ¿verdad? Sí, hablar de política. Después de trabajar. ¿De política o de lo que haga falta? Sí, Pani. Eso, cualquier día. Bueno, cualquier día no. Hasta que esto no acabe, no podemos escaparnos. Ya, bueno, bien, bien. Sí. Es un decir, es un decir. Bueno, da un besito a la Vicenta, Pedro. De tu parte, Pani. Qué maja. Bueno, Peter, cariño, cuídate mucho. Hasta luego. Un beso, Pedro. Hasta luego, Pani. Adiós. 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 Un beso. Adiós, Luisa Guapa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y cómo salgo de aquí ahora? Yo te echo, yo te echo. Ya está, ya. Ahí. Ahí. Ahora no se ha de darle la vuelta. Bueno, mirad. Tenemos los garbanzos cocinando a fuego bastante fuerte, que es lo que estamos buscando. Esto, como digo, requiere su tiempo. Hay que dejarlos ahí un rato. ¿Vale? Un ratito, hasta que vaya estando el arroz. Que todavía más maja, ¿verdad, Carmen? Claro que sí. Enseguidita. Yo voy a ir probándolos. Vamos a ir probando ya. Mira, el arroz empieza a estar casi enseguida. ¿Vale? Esto todavía no tiene nada, porque están ahí. Bueno, vamos a ir añadiendo el rape y las almejas drogadito con la salsita de tomate. ¿Recordáis? ¿Vale? Mirad, no sé si lo estás viendo. Buah, qué rico. ¿Vale? Esto es importante. A ver, truco del arme truco. Cogemos un poquito de agua y regalamos bien, eso no lo perdamos ahí. Que está ahí todo el... Hay una palabra vasca que me encanta, que es el visigarri. Yo lo aprendí cuando trabajaba en aquel arre con Pedro Subijana o en Donosti también, en San Sebastián, con Mari. Y decían mi cigarri, que es como ahí, la gracia. Me gustan esas palabras. Ahora tiene otro color. Claro, es que poco a poco esto va poniéndose al hilo. Sigo. ¿Qué más? Bueno, pues ves, esto automáticamente ha cambiado. Hemos añadido el rape. ¿Esta la vas a usar más? En las alejitas, esa la podemos quitar. Y dejamos ahí cocinar. ¡Pum, pum, pum! ¡Madre mía, qué fregaos! ¡Uf! ¿Vale? La zanahoria está cocinada, entonces todavía no se la vamos a echar. Pero enseguida... Ahora que cueza. ¡Calma! Esto tiene su aquel. Vamos a ir preparando este puerrito para esta noche. Os voy a enseñar la cacharrería que nos queda para después. Es que es un mito eso. O sea, es que no se pueden usar más cacharros, de verdad, ¿eh? Pero pues que... Venga, una... Venga, a la cajuela. Dos cajuelas, sartén. Sí, sí, sí. Está bien, acaba. Bueno. Fue rico, ¿no? Me he dejado la lengua por ahí, ¿no, cariño? Bueno, a ver si la encuentro. Dámela. Sí, a ver. Ándate. Descacio. Amores. ¿Dónde? Lo tengo ahí metido en la cachorrida. Bueno, el viñal verde y qué rico, oye. Un achete calvo. ¡Cocinacio! Nuestro amigo, Cocinacio Calvo, también de Escaray. Ya nos ves, Mariate, me alegro. Bueno, mirad. Ahí vamos, cocinando esto, piano, piano. Colgo, es así. ¿Ahora cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, esto hasta que está. Hasta que está. Porque lo de la cocina es así. O sea, que esto tampoco aquí tiene más historia. Cuando está, está. Vamos a ir echando, fijaros, la zanahoria. Zanahoria que se había cocinado antes. Au pa' país. Au pa' el país. O al pa' panis. Au pa' panis, ¿no, Nacho? Vale. La zanahoria. Y seguimos recogiendo. Vamos echando cositas. Mira qué buena pinta va cogiendo esto, ¿eh? Menudo perolón de garronzos. Y ahí. A congelar. Porque sabéis el gusto que da el día que te da pereza cocinar. Esto mañana sale todo factorizado. Y a congelar. Vamos a ir dejando ahí. Esto hay que relajarse, leerse un libro, verse una serie mientras tanto. Lo que haga la gente. O sea, no nos podemos poner nerviosos. Nunca. Sí, Nacho. Nacho. Trabajito de... José Ignacio. José Ignacio Calvo Pérez es amigo nuestro. Es abogado y capelitos, que decimos. Y trabaja para la Asociación de Hostelería de Navarra. Y sabe un montón de cosas de asesoramiento hostelero y de todo este lío. Que está trabajando más que nadie. Me cago en la mano, ¿verdad, Nacho? Ahí... Están volviendo locos. ¿Quieres entrar un poquito y desahogarte? Anda, cuéntanos un poco cómo están haciendo... Cómo están siendo de claras y concisas las apariciones de la normativa en el BOE. Anda. Invítale a Nacho. Anda, para que se desahogue un poco. A ver si está. A ver si sigue. Seguro que sale corriendo. A ver si sigue. Espera. ¿Qué? Nacho. Te llamo, ¿eh? Bueno. Mientras vamos cocinando estas cosas... No, dice... Pues te estoy llamando. Conectando, conectando, conectando... ¡Hombre! Yo solo quiero ver a la rubia, ¿eh? Francis no me interesa nada, ¿eh? Bueno, pues, perdóname, ¿eh? Nacho, ¿cómo estás? Mientras se cocinó el barato. Bueno, me pido Nacho. Aopay. Bueno. Aopay. Oye, preguntas serias, ¿eh? Te voy a hacer preguntas serias. Como abogado de una asociación de hostelería, que estás siendo... Además, estás ahí en la pomada, en el frente, y sabes perfectamente cómo están siendo las cosas, la aprobación de leyes... ¿Cómo crees que están siendo... ¿Cómo están sirviendo las leyes para los hosteleros estas cosas que se están aprobando, este tipo de ayudas? ¿Son ayudas reales, de verdad? ¿No lo son? Buena preguntita, ¿eh, Nacho? Te puedes mojar, no te puedes mojar. ¿Qué va a hacer nosotros? No, a ver. Lo primero, lo que hay que hacer es empatizar con quien hace las normas, que esta situación es dura para todos. Y para quien hace las normas son complicadas. Eso es de partida, ¿no? A ver, han hecho cosas para la hostelería de turismo como los ERTE, que a ver hasta dónde llegamos, porque a ver qué flexibilidad real tienen, y el plazo de seis meses para que tengamos el mismo empleo, es algo imposible de cumplir, realmente, ahora mismo, a día de hoy. Pero hace tres semanas era... podía ser previsible. Tanto se ha cambiado las cosas que tenemos que ir innovando, no improvisando, innovando. Y eso requiere cierta complejidad. O sea, hay que empatizar con quien está ahí, y no es fácil. A mí me parece mucho más lamentable lo anterior, la poca previsión de estas cosas. Nosotros en Navarra cerramos los locales antes de que la propia normativa lo hiciera. Y en La Rioja creo que pareció igual y en Cantabria también. Eso me parece vergonzoso. Eso es lo que me parece vergonzoso. La manifestación del 8, los reuniones de Vox, las carreras populares... Eso es lo que me parece vergonzoso. Una anterior previsión de pocos es... Y, sobre todo, la residencia de relaciones con los abuelos. Que le están dejando morir como pajaritos. Bueno, bueno, te estás mojando mucho. Te estás mojando mucho. No, pues eso es lo que me parece vergonzoso. En ese tema me mojo. En ese tema me mojo. El tema de las soluciones económicas lo tenemos muy jodido. Pero tenemos que seguir trabajando en el tema. Y, bueno, tenemos recorrido todavía... Hasta ver hasta dónde llega el tema, ¿eh? ¿Tú crees que se va a ser flexible y se va a atender? Porque realmente... Es que se ve flexible o si es flexible o el país se va a la mierda. Al menos en nuestro sector, vamos, directamente. Vale, vale. Pero también tienen que ser flexibles. Ya. Yo creo que lo serán. A ver, si nos ayuda Europa también, ¿eh? Y vosotros que estáis viendo, pues, muchos casos, ¿no? Con muchos diferentes tipos de restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que será el futuro? ¿Se puede preguntar eso? ¿Veis algo? ¿Vislumbráis algo? ¿Cómo va a ser la vuelta? Sí, todo el mundo dice que... Yo soy primo de la bruja Lola, ¿eh? Francis, tú sabes. ¿Cómo? Ya, ya, ya. Que soy primo de la bruja Lola. Ya. No, no, eso... A ver, hay un problema. Ah, nosotros somos latinos y somos de roce. Y eso es hostelería. Eso es el turismo. El roce y el cariño. Y tocarnos y ver cosas y estar en una barra de un bar, todos pegados. Ya. Eso, inicialmente, está no prohibido por las normas sanitarias, sino por el miedo que tenemos todos. Y eso va a creer un distanciamiento que desde la hostelería tenemos que ser muy claros en ese tema. Hacer unos protocolos de sanidad terribles, comunicarlos bien, hacer... Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, vamos a hacer todas las, como se diría, las cartas online para que la gente no toque ni el papel. ¿Por qué? Porque eso va a ser uno de los elementos que tenemos que dar imagen de superhigiénicos. Madre mía. Y es que no solo tenemos que hacerlo, sino parecerlo. Pues va a ser más difícil trabajar en un restaurante que no, madre mía. No, tenemos que digitalizar, tenemos que cambiar hábitos y tenemos que mostrarlos, insisto en mostrarlos. Y a ver cómo nos confinan el tema o desconfinan con el tema de los aforos y las distancias. Madre mía, para llorar, para llorar, realmente, para llorar. Bueno, Nacho, que te pierdo. Vamos a seguir con los garbanzos, que se nos van. Un abrazo a todos. Ya está, ya está. Ahora. Bueno, ahí. Vale, mirad, mirad. Están aquí los garbanzos a pleno rendimiento. Le hemos añadido la zanahoria, le hemos añadido el congrio, el rape, la salsita de tomate. Bueno, es momento, es momento de echarle ahora la celguita picada, ¿vale? Vale, la celga, el verde de la celga. También, tan como ingredientes que se van añadiendo poco a poco a la cocción, es un guisito maravilloso. ¿Vale? Ahí. Fíjate que los he cortado, ¿eh? Y todavía me quedan demasiado hilos. Esto me hubiera echado la bronca a mi madre. Demasiado hilos. Tengo que cortar los más. Y otra cosa importante, también que va a dar muchísimo sabor, es incorporar ahora ya las almejas con todo el agüita. Ahí. Oye, 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 mira. Ya están, ya están. Mira, 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 mira. Vale, ¿eh? Parecía que había mucha agua, ¿eh? Parecían muy caldosos. Pues no, ya veis que no. ¿Vale? Vamos a mojarlos un poquito con ese agua de garanzos que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a poner la tapadera. Y tengo aquí... ¿Y cuánto ratito? Bueno, pues se presentó. Ahora tiene que hervir. Hay que verlo. La cocina... Ahora tiene que hervir otra vez, ¿no? Sí, dame una cucharita de café, cariño. Esposa. Ahora tienen que romper aquí. Hay que verlos. La cocina es un poco jazz. O sea, esto... Hay que dejarlo ahí. Bueno, nos quedan por añadir varias cosas, ¿vale? Ahora vamos a hacer el sofrito de ajo, que lo tengo aquí, y pimentón. ¿De acuerdo? Que rompan a hervir. ¡Qué pinta ya! ¡Qué buena pinta tienen! Ya veis que es unos garbanzos cocinados. Hola, Carmen. Un saborcito. Vamos a ponerle un pelín de sal. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué ricos! Por favor. ¡Qué plato para mañana! Más bestia. ¿Eh? Un plato de legumbre, de verdad. ¿Qué nos pasa? Que no... ¿A cuánto tienes el fuego? Lo tengo a tope. A de creme, no. No hemos utilizado. No, 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 no. A ver, que si alguno le quiere poner... Yo no soy enemigo, ¿eh? Me quiere dar un poquito de fondo. Pues me parece muy bien. Bueno, tengo aquí, Luisa, el ajito, que lo estoy dorando, ¿vale? Así, desde frío, para que se dure bien. Bueno, qué interesante lo que nos contaba Nacho, ¿verdad? Es que la verdad que yo me entretiene un huevo... Me entretiene muchísimo, perdón. Estar aquí cocinando cuatro veces al día. Porque si no, la verdad es que hay que empezar a pensar un poco, a imaginar cómo va a ser la vuelta. Cómo va a ser la vuelta para la hostelería, que somos conscientes de que vamos a ser los últimos en abril. Esta mañana, Joan Roca, mantenía una entrevista dentro de la página web de Eurotoques, dentro de la página de Instagram de Eurotoques, hemos organizado... Yo pertenezco a esa asociación, una asociación, bueno, a la que pertenecemos más de 800, 900 cocineros en toda España. Y, bueno, soy el tesorero de la junta directiva, ahí es nada, ¿eh? Pero, bueno, es una asociación de verdad que me siento muy orgulloso de pertenecer a esa asociación. Y hemos iniciado una serie de actividades, ¿no? Como las de compartir a través de la página web, las diferentes acciones que estamos emprendiendo cada cocinero para solventar y superar esta situación y ponerla en común con otros compañeros. Y hoy ha hecho un... Santi Elías, cocinero de hueva, ha hecho una entrevista divertidísima a Joan Roca, que os animo a verla. ¿Eh? Creo que estará en... Ha sido uno de los directos de hoy y espero que se pueda grabar y subir a Instagram TV porque la verdad merece la pena. Qué tío más lúcido y qué maravilla, Joan. Y no sé, Joan... Joan hablaba esta mañana de ese cambio, ¿no? De que vamos a tener que adaptarnos a muchas cosas nuevas, ¿no? Que están por llegar, pero que al mismo tiempo también daba un mensaje de esperanza de que esos cambios también son apasionantes. Yo creo que la gente va a seguir saliendo a comer, ¿no? Porque si no... Y sobrelleva como una de las cosas positivas que la gente está cocinando más que nunca. Y vosotros estáis cocinando más que nunca. Nosotros también. Y estáis pudiendo ver, de alguna manera, y valorando el trabajo que hay detrás de una cocina, ¿no? A la hora de que parece como mágico que llegues al restaurante, pidas y te sirvan sin más, ¿no? Pues ya veis todo el trabajo que hay detrás, las elaboraciones y el producto, ¿no? Todo. Bueno, estoy dorando los ajitos muy poco a poco. Quiero aromatizar este aceitito, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo que se llama el apañito. Doctor Belenchu. ¿Quién? Dice Belenchu que hay que ser optimista. Que pronto estaréis cocinando en el restaurante y que estará la gente para apoyarlo. Ojalá que sí, pero la verdad es que a veces da un poquito de miedo, Belen. Da un poquito de miedo. Bueno. Pimentón. Uno y dos. Yo casi con el aceite frío. ¿Cómo que frío? O sea, es caliente. Con el aceite calentado los pimientos, pero no demasiado grande. Los ajos. Y una cucharadita de harina. Que podría no ser harina. Podría incluso eliminarlo, pero me gusta porque me va a ayudar a ligar un poquito el caldito de los garbanzos. Aparte que el arroz para mañana esto va a estar súper ligado. Ahí lo veis. Y ahora, este ruido que me encanta. Que hace... ¿Vale? Ahí va. Gracias, Raal. Muy interesante el amigo abogado, ¿verdad, Nachete? Sí. Ahí tenemos casi, casi los garbanzos terminados. Casi los garbanzos terminados. Ya con todo el apaño. Ya con casi todo. Y solo nos falta añadir una cosa. Nos va a quedar la cazuela. Gracias, Nachito. Nacho, muy bien. Maravilloso. De verdad, muchas gracias, tío. Bueno, y ahora es el momento de añadir el huevo duro. ¿Eh? Qué rico. Esto... No se lo voy a poner todo. Lo voy a ir viendo un poco. Nos va a engordar. Estos garbanzos ilustrados. Lo alucinante es que esta es una receta que ya tiene unos años, ¿eh? Y no sé, ese sentido del gusto de no escatimar en cosas, ¿no? Pimentón dulce, sí. Sí, pimentón dulce. En este caso, pimentón de la vera. Tengo también un pimentón de Murcia buenísimo. Pero quiero gastar primero el pimentón de la vera porque el de Murcia me ha llegado hace poco. Que estuvo mi amigo Pablo de la cabaña y me trajo unos pimentones maravillosos. Entonces, quiero gastar primero el que tengo de la vera, ¿vale? Pablo, no te enfades. No es que no lo estoy usando. Bueno, y ahora es momento de rectificar de sal. A mí me gusta también este momentito el apañito de ajo y perejil. Ahí. Hola, Morrotango. Hombre, ese es Cristóbal. Cristóbal, ¿qué tal estás? Y Anita. Bueno, mirad. Ahí los tengo. Ahí los tenemos. Mira, 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 mira. Vamos a ver. ¿Cómo está eso? Hiervan un poco. Cristóbal, no voy a contar la anécdota de aquellos garbanzos, ¿verdad? Que se nos incendió la cocina en aquel apaño. Qué susto los dios. Madre mía. Dos cucharaditas de pimentón, dos cucharaditas de cuchara de café, ¿eh? Pero bueno, generosas. Un poquito de sal, me hace falta. ¿Cuándo podemos empezar a coger reservas? Pues, lo sabes, Francis. Pues, qué majos. Muchas gracias. Yo creo que... Sí ha echado al huevo, Elena. ¿Qué más quisiéramos saber cuándo? La verdad es que tenemos que organizarnos. La última orden ministerial... Bueno, nada, que se nos ha ido. Un momentito, no sé lo que estamos... Se nos ha pasado la hora de la cocción. Vamos a verlo simplemente, volvemos, ¿eh? Ahora... Vale, se van uniendo. Bueno, ahí están los garbanzos. ¡Guau, qué pinta! Último hervor, todos juntitos. ¿Vale? Tapamos y ya está. Estamos... Todos nos vamos a despedir. Ya nos ha faltado, hay unos minutos, pero ya prácticamente están. Vamos a servir unos garbanzos. Tengo un platito sopero que tengo por aquí. Hola, desde Murcia. Vale. Bueno. Decíamos que... No sé lo que estaba diciendo. Sí, el tema de las reservas. Alguien estaba preguntando que cuándo vamos a coger reservas. Decía que la última orden que obligaba solo a trabajar a los centros de primera necesidad nos ha obligado a suspender un turno que teníamos en recepción de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, lo cual ahora lo estamos siguiendo haciendo teletrabajando, pero no podemos atender el teléfono. Bueno, quiero recuperarlo. A ver si ahora en cuanto volvamos podemos recuperar ese turno de trabajo, por lo menos para seguir manteniendo el contacto, ¿no? Aunque lo mantenemos vía mail, pero no es lo mismo poder atender una llamada telefónica, en fin. Bueno, no os pongamos tristes. Estamos bien. Esto le falta un poquito de cocción. Un poquito más de ahí de esto, ¿vale? Pero imaginaos una cosa. Este es un plato que mañana está mejor. Mañana está mejor. Os lo digo en serio. ¿Eh? Y es que son para mañana, viernes. A mí me gusta que estén ahora un poquito caldositos. Así, porque mañana también se engordan un poco. Vamos a guardar incluso el agua de la cocción, que decíais, ¿para qué la vamos a usar? La vamos a guardar para mañana, ¿vale? Vamos a devolver la conexión, y mañana cuando nos comamos los garbanzos, haremos una foto, pero míralos. Saludos del restaurante Sanceloni. Bueno, maravilla. Un fuerte abrazo. Mirar, 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 mirar. Vamos a servir un platito de guiso rico. Esto no puede ser. Hola, Anita. Bueno. Mañana se habrá engordado un poquito más. Yo me voy a comer estos garbanzos ahora, para probarlos y ver qué tal están quedando. ¿Eh? Foto aquí. Cuchara, ¿no? Cuchara tengo, 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 tengo. Tengo cuchara. Nada más, señores. Ves, que, ay, qué ricos, ¿ves? El puntito de la cocción en olla nos ayuda a adelantar este trabajo, este guiso, que de otra forma sería, si es un platito, pues buenísimo. ¿Vale? Y se va a quemar, se va a quemar. Me voy a quemar, me voy a quemar la lengua, así que no quiero. Que un placer, señores, que devolvemos la conexión. A ver si no lo ha hecho mal, Luisa, ¿no? Le damos una prueba. Bueno, venga. Cuidaos mucho. Un beso. Un placer. Adiós a todos. Feliz Semana Santa a todos. Adiós a todos.